Después del asesinato del joven Miguel Ángel Otálvaro Jiménez, hecho que conmocionó al municipio de Sonzón, las autoridades anunciaron la captura del presunto homicida. Mismas autoridades se pronunciaron a inicio de semana, donde manifestaron que el supuesto hecho por el cual habría asesinado este joven fue envidia. Inicialmente se anunció la captura de alias El Flaco, sicario de una organización delincuencial y de acuerdo a las investigaciones, se presume que es uno de los responsables de varios homicidios perpetuados en el municipio, entre ellos el del joven Miguel Ángel, crimen que llenó de dolor a los sonzoneños. Miguel era un joven de 16 años muy querido, un ejemplo en su comunidad, un buen estudiante, un buen amigo, un ciudadano, pese a que era menor de edad, era un ciudadano útil en ejercicio, una persona que tenía un liderazgo dentro de su capacidad humana, dentro de su personalidad, fue asesinado en el municipio, esto fue por un tema personal, no de él, sino por, se habría producido este homicidio por un tema de envidia y un tema de intereses sobre una persona con que él estaba. Entonces, el hecho lo comete una persona asociada a la estructura criminal del Mesa, en este lugar es capturado, hay partes testimoniales, pruebas técnicas y habría tenido la quiesencia del líder criminal o cabecilla de la estructura criminal del Mesa para Sonzón. El jefe de la policía del departamento ratificó que Miguel Ángel Otálvaro Jiménez no tuvo nada que ver con grupos delincuenciales y los hechos de su homicidio se debieron a otras razones. No de ningún modo lo indujeron y lo estaban instrumentalizando, no, sencillamente es un tema personal, él tenía una cercanía con una persona y eso le molestó a otra persona que acudió a este grupo criminal para cometer este hecho que reprochamos, pero que hoy estamos informándole a la comunidad que hay justicia y ya los jueces de la República determinarán cómo concluye esta investigación. Con lo dicho por el coronel Martínez, se espera que igualmente que el resto de homicidios ocurridos en el municipio también sean esclarecidos.